hola bueno aquí tenemos este una hoja donde colocamos este algunos videos de los dibujos la forma como se va a presentar el amarillo quiere decir que van a tener que hacer con los, van a tener que generar los datos, las tablas con los datos a partir de las figuras utilizando el complemento mpoco creo que dentro de un rato por ahí he estado revisando he visto que también se puede hacer en drive con un complemento pero no lo he probado ya es tarde ya me parece que lo estoy viendo bueno en el rojo los rojos quiere decir que van a ser dibujados en vicio en corel el formato de autocad también hay en drive les he pasado ahí en el dibujo me parece que se llama autocad 360 y la edición de imagen se llama pixel editor no sé si se puede hacer en línea pero el trabajo del grupo si se puede hacer en línea el rojo quiere decir que se va redibujar o se va a reeditar según el concepto que he dado en los conceptos que he dado aquí lo que es ploteo de datos redibujado o editado de imágenes en el caso del redibujado como voy a hacer ahorita podremos utilizar el complemento de mpoco como lo instaló me voy a opciones me voy a complementos en complementos me voy a ir me voy a examinar bueno en este caso yo lo tengo acá en mis documentos lo tengo en la carpeta mpoco y voy a ir de frente a esto que se llama manipulate points on charts que es el complemento hago aceptar y se va a poner aquí lo activo acepto bueno a usted le va a aparecer aquí yo no sé por qué me aparece acá cuando muestra la barra voy a agregar la barra ahora se me ha puesto acá para manipular los datos cuestión de buscarlo y voy a hacer este a gráfica solamente una serie pongo acá x sub t que es el eje de las x primero c sub t inmediatamente voy a voy a plantear los datos así así como están copiar voy a poner acá diseño insertar dibujo voy a empezar con la dispersión acá entonces insertar dispersión acá está de frente los datos y acá con estos datos voy a poner aquí lo borro lo que voy a hacer aquí es ponerle transparente en formato voy a sacar el relleno y de esa manera y acá también voy a ponerle sacarle el área de gráfico sin relleno y de esa manera creo una transparencia y luego observo que voy a poner las escalas de 0 a 12 entonces pongo en la escala de las x pongo aquí 0 a 12 voy acá que va de medio punto es 2.5 3 3.5 entonces está bien de 2 en 2 pero quiero que vaya de 5 en 5 quiero que la graduación principal sea interior para que esté igualito interior también bien lo tenemos acá abajo y vamos a poner aquí dar formatos en el eje de 0 a 0.6 y 0.05 para que salga la misma escala entonces pongo acá 0, 0, 0.6 va de 0.1 acá 0.05 y aquí este tengo acá todos interiores para que salgan adentro de la escala aquí está dentro de la escala y ahora lo que voy a hacer es maximizarlo bueno acá ya lo tengo ya hecho maximizado ya está transparente y lo primero lo pongo acá entonces voy a moverlo aquí esto ya lo borro porque ya lo tengo pre hecho para ganar tiempo para el video y lo voy a poner acá y ahora lo voy a poner para acá no y acá voy a voy a jugar con esto acá está lo tengo ya cuadrado en las escalas y entonces por ejemplo voy a llenar este punto voy a activar el complemento voy a activar el complemento activo el complemento cuando activo el complemento solamente señalo el punto que quiero aquí vemos que el punto ya se activo voy a mover este punto a este redondo acá lo muevo acá entonces acá voy a hacer más fino 28 ya lo cuadré y aquí puede ser 2.51 me parece que puede ser 49 50 y bueno ya elijo otro punto aquí acá le doy doble clic para que se active y voy para arriba 0.41 0.405 puede ser no puede ser 415 ya la precisión lo puedo poner acá 4.15 ahí está 103 ahí está y de esa manera puedo puedo este puedo poner todos los datos entonces qué pasa que los datos de acá se van actualizando ahora ustedes pueden ver que me faltan más datos yo puedo seguir agregándoles y va a aparecer acá no por ejemplo puedo seguir agregando más más datos y de esa manera completo el número de puntos puedo poner aquí 2.1 2.2 2.2 y puedo poner aquí .22 .24 y van a ir apareciendo los nuevos datos acá y esto los voy distribuyendo y voy armando voy armando y acá me piden que sea cuadriculado esto ya es manejo propio del excel puedo poner acá en presentación puedo poner acá en rótulo de ejes este vamos a ver aquí título del gráfico líneas de cuadrícula líneas principales eh divisiones eh divisiones principales no cierto y eh cuando ustedes me lo entregan no me lo entregan así sino borran la hoja y me dejan la plantilla libre esto es lo que se requiere no la plantilla libre es lo que va es lo que ustedes han hecho entonces esto ya pueden hacer crecer pueden hacer crecer un poco los los ejes pueden ser pueden crecer los ejes pero el asunto que los esto ya está que es lo que se lleva se lleva la tabla y se lleva esto que ya está editado eh si ustedes quieren colocarlo algo más esto pueden incluso ponerle aquí eh pueden ponerle letras pueden ponerle gráficos pueden poner lo que falta tanto en el dibujo de paint si ustedes lo van a retocar o sea ya de aquí ya sería un retocado ya en otro programa y como le dije no si ustedes tienen el vicio esto lo pueden copiar y cuando lo pegan al vicio que pertenece a la misma familia de office lo convierten como dibujo y es como si ustedes hubieran dibujado cada línea cada redondo es como si ustedes lo hubieran dibujado todo una vez que está en vicio como dibujo ya se maneja como dibujo independiente o sea todo esto lo convierte como líneas como si ustedes lo hubieran dibujado que cada redondito ahí ustedes lo pueden mover le pueden poner mejores etiquetas cuál es la ventaja que en el vicio se ve el dibujo es perfecto es bien fino y ustedes pueden colocarle grosores tamaño de letras etcétera no ya voy a borrar voy a grabar entonces ya y ya 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 ya